Lindo, agua de la fuente, linda, dulce e inocente, Ahora que te abrazo pienso en otra, linda, corazón de cera, linda, antes que suceda, Antes de tenerme dentro, escucha, linda, te voy a ser sincero, no estoy pensando en ti, Y no, no quiero lastimarte, aparte tu primera vez, pensando en otra, linda, Abrázame con fuerza, y ayúdame a olvidarla, si, no quiero ver en ti, La sombra de otra, las manos de otra, los besos de otra, linda, Beso de aire puro, linda, quiero estar seguro, antes que se junten, nuestros cuerpos, linda, A mi modo que te sientas, en la muerte, sorprenda a mí, sin ver, Dios sobre ti, Dime, que pudo tener ella, que hoy no tengas tú, hoy, que no sé lo que soy, Si soy un sufrimiento, un mar de dudas, que quiere amarte, linda, beso de aire puro, linda, Quiero estar seguro, antes que se junten, nuestros cuerpos, linda, A mi modo que te sientas, en la muerte, sorprenda a mí, sin ver, Dios sobre ti, Linda, beso de aire puro, linda, quiero estar seguro, antes que se junten, nuestros cuerpos, linda, Linda, beso de aire puro, linda, beso de aire puro, linda, beso de aire puro, linda,